Bueno, gracias, Mirta, de verdad, gracias por atendernos. Bueno, bueno. Gracias, chico, por los aplausos. No, por favor. Recién estuvimos leyendo un poco el intercambio de mensajes que tuvo con Payares y la notamos enojada, no sé si era un enojo temporal. No, por eso no estoy, Jorge, estoy dolida, estoy ofendida, porque, mire, debo ser muy justa, quiero ser muy justa. A mí me hicieron un homenaje, hace dos años, yo no me acuerdo si dos o tres años, en el Four Seasons, donde invitaron a una cantidad de jóvenes actrices, todas divinas, encantadoras, para rendirme un homenaje como si yo fuera una referente de todas ellas. Bueno, y ahora se ve por los 30 años de Susana en la televisión, le rinden el homenaje a ella. Pero yo el año que viene cumplo 50 años en la televisión. Entonces, chicos, aprovechenme. Está muy bien. Entonces, me hubiera encantado estar con Susana, las dos juntas, homenajeando o que nos homenajeen a las jóvenes actrices, las nuevas generaciones. Eso hubiera sido muy lindo. Bueno, además, me pareció que lo hicieron como en secreto todo, porque no había trascendido mucho. Yo me enteré anoche por el programa de Tinelli, que me parece que sí, a Pampita, llegaba a Pampita, le hice un comentario, estuviste haciendo una foto para la tapa de gente, y yo pensé, ¿cómo la tapa? Si la tapa es a fin de año, que se hacen los próximos años. Y entonces le agregó Marcelo, así porque Guillermina también estuvo. Cuando yo hice la tapa fue preciosa también, y todas las chicas, que yo no la tengo, esa tapa, esa revista, yo no guardo las revistas, pero bueno, en el archivo debe estar. Y es como un homenaje que está bien, la idea es brillante, lindísima. Pero nada, a mí me hubiera gustado estar en esa tapa, por lo menos que me llamaran y yo hubiera aceptado o no, pero que me hubieran llamado, que me hubieran tenido en cuenta. Creo que lo merezco, yo pienso que soy un referente para las jóvenes también, además me hacen saber siempre, y no se hace con una figura, con la trayectoria que yo tengo. Mirta, usted mandó averiguar. Yo diría que es una torpeza. Es una torpeza. A ver, discúlpeme que lo interrumpí. No, 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 la pregunta es, usted mandó averiguar, digo, también le hizo ruido eso que no lo hubieran invitado. Sí, 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 es más, Nacho me mandó un WhatsApp y me dice, ¿ah, usted invitaron para la tapa de gente? Le dije, no, no, no estaba enterada. Es más, le pregunté porque a veces los equipos de producción, usted sabe de esto, Jorge, se mueven y hacen cosas, no detrás, pero bueno, para colaborar con la figura. Y yo, a lo mejor alguien del equipo lo han llamado y se le ha pasado por alto y no me han avisado. Lo consulté con varios de ellos, me dijeron, no, 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 también estaban sorprendidos ellos. ¿Y hasta ahora usted no recibió ningún llamado, nada? No, ningún llamado, ningún llamado. ¿Le gustaría recibir algún llamado? Mire, Jorge, no quiero que esto se malinterprete, no quiero que la gente, el público, empiecen a decir, ah, con los problemas que estamos viviendo en la Argentina, preocuparse por eso. Bueno, son cosas que a mí me llegan al corazón, yo soy sensible en ese sentido y me siento ofendida, me siento ofendida. Me hubiera encantado estar ahí, tengo unos vestidos divinos, pero bueno. No, ahora lo único importante para todos los argentinos es que aparezca Maldonado. Esa es la verdad, esa es la verdad. Ahí tenemos que poner el acento, esa es la verdad. Hablando de ese tema, Mirta, ¿usted aceptaría una nota? No, nunca me llamaron, no, 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 no aceptaría y nunca me hicimos ninguna gestión. O sea, ¿usted no aceptaría una nota con Cristina? No, no aceptaría. ¿También por un tema de moral y ética como Susana? Sí, 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 también por mi forma de pensar y porque no, 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 no lo aceptaría, no. Usted, o sea, ¿estuvo bien Susana para usted en haber hecho esto de no aceptarlo? Sí, el que estuvo mal me parece que es el productor, ¿no? Estuvo pésimo. Estuvo mal. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal!